Luna Luna que brilla en los mares, en los mares oscuros Luna, tú no estás cansada de girar al viejo mundo Ay, Luna, quédate conmigo y aún no te vayas Porque dicen que a veces se tarda la alba Se tarda la alba Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras, qué feliz sería Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras, qué feliz sería Tiene alegría y belleza y finura en el andal Y hasta sus risas bonitas y distintas las demás Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras, qué feliz sería Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras, qué feliz sería Rosa María El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño En el corazón del sueño En el corazón del sueño El sueño va sobre el tiempo Hundigo hasta los cabellos Hundigo hasta los cabellos Hundigo hasta los cabellos El sueño va sobre el tiempo Flotando como un velero Flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño En el corazón del sueño En el corazón del sueño El sueño va sobre el tiempo Hundigo hasta los cabellos Hundigo hasta los cabellos Hundigo hasta los cabellos Ayer y mañana comen Oscuras flores del duelo Oscuras flores del duelo El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño En el corazón del sueño En el corazón del sueño En el corazón del sueño